hola amigos amigas y amiguis hoy les voy a explicar dónde pueden ver la serie de watchmen bueno la serie de watchmen es la que están tanto en hbo pero bueno el que no tiene hbo acá abajo en la descripción les voy a dejar un link para que puedan ver todos los capítulos de esta serie basada en el cómic nos vemos y Gracias por ver el video.